¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la Prensa de África. Les presento las noticias más destacadas de este martes. Comenzamos. Una pistola calibre 40 milímetros y equipo informático es parte de lo decomisado por la Fiscalía General de la República al youtuber José Roberto Silva, detenido por acosar e insultar a dos excandidatas a diputadas por el partido FMLN. Silva fue capturado la noche de lunes por los delitos de difusión ilegal de información y acoso a través de tecnologías de la información y la comunicación. Roberto Silva, quien es conocido por administrar un canal de YouTube afín al gobierno, El Poder del Pueblo, fue señalado el sábado por expresiones de violencia contra la mujer y difamación. Los hechos ocurrieron dentro del hotel donde el Tribunal Supremo Electoral realiza el escrutinio final de las elecciones, el pasado 28 de febrero. Silva pudo entrar al recinto debido a que portaba una acreditación del Tribunal Supremo Electoral en la que dice ser trabajador de Radio El Salvador. El presidente de la Administración Nacional de Cueductos y Alcantarillados, Anda Rubén Alemán, aseguró que la autónoma necesita hacer un análisis profundo del cobro que hace a los usuarios de agua potable que reciben un subsidio en sus facturas. Sin embargo, no aclaró si se recortará beneficiarios del subsidio, pero advirtió que la institución está cobrando cuotas justas a los usuarios. De acuerdo con Alemán, a partir del 1 de mayo, cuando tome posesión a nueva Asamblea Legislativa, con mayoría de nuevas ideas, se acelerará la discusión para aprobar la Ley General de Aguas. 33 urnas fueron trasladadas hacia el hotel donde el Tribunal Supremo Electoral realiza el escrutinio final de las elecciones municipales y legislativas de El Salvador. El Tribunal autorizó de oficio la apertura de dichas urnas y no a petición de ningún partido político, aclaró el magistrado en representación del FMLN, Julio Olivo. Esto es para evitar recursos e impugnación de los resultados electorales. Entre las urnas, que se revisarán, 12 pertenecen al Centro de Votación de la Colonia Santa Marta de San Salvador, que reabrió las elecciones en la noche del 28 de febrero después de disturbios porque se cerró antes de las 5 de la tarde de ese día, supuestamente por falta de tinta. El Tribunal Supremo Electoral no ha dado una versión oficial sobre lo ocurrido el día de la votación. Y el Partido Arena informó que iniciará un proceso sancionatorio en contra de Jaime Ulises Perla, uno de sus representantes de mesa durante el escrutinio final, por haber acosado sexualmente a una periodista de noticiero en El Salvador. Según el partido, se procedió a separar a Perla de la mesa de escrutinio y se solicitó el retiro de su credencial al Tribunal Supremo Electoral. El acoso quedó grabado en una transmisión en vivo del canal estatal. La periodista acudió ayer a una sede de la Fiscalía General de la República para denunciar formalmente al agresor. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información. Hasta pronto.